Hola amigos, bienvenidos a mí que habla un día más. Yo soy José y estoy Mr. Nietzsche Pazfan. Os traigo un buen vídeo porque me preguntáis mucho por privado y sobre todo me dejáis muchos comentarios sobre fragancias para ir a la oficina. Así que creo que os voy a dar mi opinión de que fragancias usaría yo y que tipo de fragancias creo que son las mejores sin tampoco dejarte el bolsillo reventado. Así que os voy a dar opciones más asequibles que hay posibilidad de comprar en 50ml y que no hace falta desembolsar más de 200€ para una fragancia digna para ir a la oficina. Yo personalmente te podría decir directamente que te compres Ani, te gastes 300€ o que te compres Ege o que te compres Ufograiners o Glystery. Son fragancias que son elegantes, sofisticadas, que gustan a todo el mundo, pero creo que lo lógico sería dar un rango de precio un poco más ajustado porque para todos los días tampoco merece la pena ese desembolso. Entonces os voy a dar mi valoración de las que yo tengo y sobre todo daros mi opinión y recomendaros algunas. Así que vamos a empezar, no tiene ningún orden, eh. Es personalmente, luego ya os iré explicando cada una, pero sobre todo eso, no penséis que de la primera a la última son mejores, no. Para mí todas son iguales. Así que vamos a empezar por esta misma. Van Cleef Arpel. Esto ya lo comenté cuando hice el vídeo de Black Phantom. Es una fragancia que es dulce, tiene buena fijación, es suave. Si quieres tener un gourmand sin matar a los compañeros, sin matar a nadie, a un coste reducido y de calidad. Esto es estilo como si fuera una creme brûlée, os comenté. Tiene ese toque de ámbar, ese caramelo, tiene esa salida cítrica y sobre todo esa nota como maderada de fondo. O sea, es como si fuera un póster de vainilla con caramelo glaseado. Para vosotros es una idea. Es muy rico, el olor gusta a todo el mundo, es un olor muy agradable. La salida puede parecer un poquito más explosiva por los temas de los cítricos, pero según va evolucionando la fragancia, no es agresiva y es una fragancia que se queda en piel y funciona bastante bien. Tus 6, 7, 8 horas, yo creo que tranquilamente te rinden por una jornada. Como digo, unos precios, creo que la mayoría, menos una, ninguna sobrepasa los 150 euros. Para que os hagáis una idea. O sea que tampoco quiero irme a lo super nicho. Creo que una cosa para diario no merece la pena. Así que voy a deciros otra más. Aquí os la voy a sacar a pares. Porque esto ya es al gusto consumidos. Personalmente para mí, de mancera, quitando cedro a vosé, que es la super conocida, pero cuando tienes otras fragancias, en mi colección no tiene hueco. Pero sí de mancera creo que hay bastantes fragancias buenas, al igual que de Montal, y que hay muchas que no valen ni para tomar por culo, la cosa hay que decirla clara. Hay muchas buenas y muchas que no valen para nada. Estas precisamente, yo creo que personalmente son para mí las mejores. Que serían Out Lemon Mint y Red Tobacco. Ambas fragancias me parecen perfectas igual para la oficina. Esta, echándote igual, un poquito menos, tampoco creo que sea una bestialidad, porque hay gente que dice que esto se muere. Yo esto me puedo echar cinco sprays y sobrevivo. Pero bueno, hay de todo. Esta sí huele. O sea, esta te voy a echar un par de sprays que fija, dura, o sea, no hay ningún problema. Si tú quieres reducir la cantidad de sprays para ir a la oficina, esto ya es cuestión de ir regulando tú, según en tu piel, cómo te va evolucionando, si te funciona súper bien o como a mí, normal. Pero es una fragancia que fija y dura. O sea, si lo que estamos buscando para el trabajo es una fragancia que al final sea un olor que sea agradable, y un olor que te fije y te dure por lo menos toda la jornada. Ahí ya no buscamos proyección, ni que tampoco nos vaya viendo el jefe cuando pasemos unas telitas nuestras todo el rato. Esto sí tiene estela, pero bueno, tampoco es lo que buscaría yo. Yo me caso en mi trabajo, no necesito esto, porque como os dije, yo trabajo en un centro mecanizado, yo no estoy en una oficina. A mí con los olores de las máquinas y eso, a mí me da lo mismo. Pero que trabajáis cerrado en una oficina, creo que tenéis que tener cuidado a la hora de echar los sprays. En este, un par de sprays yo creo que es suficiente, y si te echas en la ropa de cualquiera, con que te eches un par de ellos en el cuello y uno en la ropa, yo creo que te funciona perfectamente. Luego hay quien se echa 18 porque le gusta oler hasta en la casa de al lado. Pero bueno, ya cosa suya. Luego, si quieres un UD que sea fácil para todo el año, igual, con un toque mentolado, con notas cítricas, sería Outlet Movement. Para mí sería la versión, me crujirán por ahí, pero no me da igual, la versión más económica de Kobe. Tienes un UD, lógicamente de la misma calidad, pero tienes un UD, unas notas cítricas, un toque mentolado, es una buena mezcla y funciona igual que Kobe para todo el año, yo creo. Pues para mí, esta es la que más me gusta de la casa, para mí personalmente. Son fragancias que son elegantes, tiene ese toque cítrico, de UD, notas amaderadas, sin matar a nadie y que gustan mucho. Y esto es un tabaco un poquito más seco que tabaco vanil y tiene algunas notas cítricas y algo dulces. Pero igual, es un aroma que es rico, gusta a la gente y no matas a nadie. Sobre todo, de todas formas, luego me dejáis en los comentarios si queréis alguna reseña en particular o la hago, porque de alguna creo que no he reseñado. Luego, os recomendaría, bueno, tampoco lo he dicho, de estas, existe la posibilidad, que por eso las he puesto, de comprarlas también en 60 mililitros. Estos son 120 y luego podéis comprar las de 60 mililitros que están por debajo de los 100 euros. Está todavía más barato. Y esto con 60 mililitros tenéis hasta que os muráis. Luego, el mismo procedimiento que es A2, para la oficina, incident diplomatique, pepinazo y psicodélite interestelar. Cualquiera de las dos, con los sprays justos, igual. Quizás de psicodélite algo menos, porque te metes un zambombazo como el de eso y te ahogas tú solo, pero si tú te sabes aplicar bien, cualquier fragancia, son olores agradables, son olores que no vas a matar a nadie, no estamos hablando de un urs indio o notas animálicas o cosas que a la gente le vaya a desagradar. O son bombas dulces, no. Son fragancias que son sofisticadas y son elegantes. Punto. Ahora, volvemos a lo mismo. Fragancias de 100 mililitros y tenemos la posibilidad de comprarla en 50, que ya bajamos igual de los 100 euros. Podrías comprar cualquiera de las dos por menos de 100 euros el formato de 50 ml. Para que veáis que hay más variedad y no hace falta desembolsar una pasta que te cagas. Así que personalmente, si te gusta el patchouli, esa nota mentolada, salvaje, pero que tiene intensidad, pero que es eléctrico, tiene ese toque verde y brillante, que si quieres un toque de betivert, te encanta el betivert, tres tipos de betivert distintos, con un toque de patchouli menos mentolado que este, pero algo más terroso, incident diplomatic. Ambos, este es un poco más intenso, pero ambos perfectamente para oficinas son elegantes y sofisticados. Os lo repetiré 20 veces, si hace falta. Elegantes y sofisticados, son todos los que voy a sacar, porque al final para ir a la oficina no va saliendo ni a cosas raras, ni a night flyers, ni a perfumes evocadores. Va saliendo, y quieres ir elegante, y quieres ir limpio, y quieres ir bien. Bien, entonces, estos son fragancias de ese tipo. Seguimos. Aquí, aquí hay una rista. Personalmente, esta tengo aquí a echar, esta que no la, no la tengo, tengo la muestra, es, no sé si verá, no sé si verá, no sé si verá, ah, sí. Brutus. Brutus de Orto Parisi. Igual, esta colección. Para mí, personalmente, son caballo ganador para ir a trabajar. Porque creo que sabiendo utilizarlas, son todas fragancias que gustan a toda la gente. Tú cuando ves estos sexys, todos de, de que la gente, para cita, gente, siempre destacan esas fragancias. O sea, no son fragancias difíciles. O sea, a la gente le gustan. Como muchos echan para atrás, diciendo, ojo, son muy intensas. Te echan menos y ya está. Te echas un spray, te lo repartes y ya está, no hay ningún problema. Yo, personalmente, la mejor opción es la que os he enseñado. La primera sería Brutus. Una mezcla de patchouli con cítricos y notas verdes. De lo más simple que tiene la casa. Pero es un perfume que huele genial y rinde espectacular. Y estamos en un rango de precios, como digo, por debajo de los 150 euros. Y tienes un perfume de calidad, con las notas que son muy agradables, y tiene un desarrollo y un performance perfecto. Que te rinde perfectamente para todo el día. O sea, ¿qué quieres un escalafón más? Para mí, bocanera. Un uz con chocolate, chimpun, mortal, interestelar. A donde quieras. Esto es lo mejor que tiene Orto Paris y para mí. Para mí. Junto con esta, pero esta mejor. Esto, si te sabes aplicar un par de sprays, te funciona todo el día. Es un olor súper agradable, no es empalagoso. Tiene ese toque oscuro, misterioso, es elegante. O sea, para mí, la mejor opción sería esta. Pero, lógicamente, si no has probado ninguna y tienes que iniciarte con Brutus. Y luego, pues otro que es un pepinazo, que es Terroni. Igual. Notas dulces, como frutos rojos, tiene un toque ahumado y el mismo tipo de uz que toda la línea de Orto Paris y Onasamato. Es un uz fácil, que no es desagradable, que no es súper invasivo. Es un aroma que da un toque sofisticado y ya está. Este tiene la gracia que, como es un aroma que es peculiar, tiene esas notas rojas, como de frutos rojos. Es el típico olor ahumadito. Estilo como, no sé, como Aventus, pero que tiene ese toque ahumadito. No es un olor desagradable. Llama la atención y ya está. Y huele rico. Ahora, no te voy a recomendar Megamare, porque Megamare no le va a gustar a nadie. La Maca y a Sparrow y a David Johnson. ¿Sabes? Entonces, es tontería de decir que lleves eso al trabajo, porque es una tontería. Porque eso te va a decir nomás entrar que qué raro hueles. Pero estos son aromas que yo creo que son facilísimos y yo siempre que los he utilizado, me han dado cumplidos. O sea, que me han preguntado, uy, qué bien huele, ¿qué es eso? O sea, que son aromas que no hay ningún tipo de problema para la nariz, para nadie. Y sobre todo son aromas que fijan y duran un montón. Estamos buscando en estas fragancias aromas que sean dentro de todas las familias olfativas, un poco así variado, y sobre todo que tengas un rendimiento medio y sin dejarte el bolsillo. Eso recordaros, sin dejaros el bolsillo. Porque directamente me subiría la balda de aquí arriba, yo digo todas las que hay y me quedo tan pancho. Y con eso te bajas un Clay Christian y eres el rey del universo. No, hay que buscar una opción lógica. Así que vamos a seguir con otras más. Esta sería otra opción que la mencioné el otro día. Voice Mystique, que es la casa Ubigan, que tiene el fujer royal, lo comenté, que tiene un rendimiento más leve, muy 5 horitas, 6, te tienes que sobreaplicar seguramente para que te aguante una jornada. A mí personalmente os dije que me encanta, porque lo uso para ciertas ocasiones y cuando quiero usarlo me echo con alegría y no pasa nada. Pero yo si tuviera que ir a trabajar con ella, me decidiría por esta, Voice Mystique. Voice Mystique tiene esas notas que os dije especiaditas, tiene un poco de U, tiene un poquito de Betibet, notas cítricas. Es un popurrí que lo lleva al punto como os comenté. Si os gusta Viking de Creed, esta es la misma línea. Tiene un buen rendimiento, funciona mucho mejor que el fujer royal, lo único, igual. Este quizás te dura otras 7-8 horitas justito, tampoco, esto no está en la línea de lo anterior que hemos visto. Luego si queréis os digo que huele más intensa. Pero esta también funciona muy bien, igual, a un coste menos de 150 euros y son 100 mililitros también. O sea que esto está de puta madre, que es lo que nos interesa a nosotros, no dejamos el bolsillo. Y luego ya, ah no, esto no está, mira, Interestelar. Este sí que es, esto ya es de profesional de lo bueno. Y en el último, que me despisto un poquito, os voy a poner una que yo creo que se pase un poco de precio, pero personalmente creo que también vale para ir a la oficina, que sería Nasos de Serjof. Es un aroma así de la gente, wow, que esto es una bomba. Esto es una bomba si te echas un spray y te lo repartes, te lo pones a perfectamente y pega a la oficina. Yo, mi pareja lo usa y va a estar en una oficina y nunca le han dicho nada. O sea que cualquiera de estas las ha usado y no ha tenido nunca ningún problema. El problema está en que te eches 18 sprays y estés a la de tu compañera aquí y las estés matando. Y no le guste el aroma, si le gusta el aroma no tendrá problema, pero si no le gusta te estará quedando en tu puta madre pues todos los días. Por eso es normal también. Pero esto es un aroma que tiene notas cítricas, tiene tabaco, tiene vainilla, tiene caramelo, tiene canela. Es una fragancia dulce sin tampoco picarte los dientes. O sea, creo que es mucho más fácil llevar esta fragancia a trabajar que por ejemplo llevar a su prima herbapura. Herbapura es mucho más dulce, es mucho más expansiva y igual ese toque dulce aquí yo creo porque también depende un poco de la forma de ser de las personas. Porque yo creo que esta fragancia para ir todos los días está muy bien y a lo mejor las mujeres lo ven más normal. Pues es muy dulce, es muy... como la fragancia es típica de mujeres que siempre se han olido dulces y que eran muy explosivas. Pero yo personalmente esto, yo me lo he hecho y a mí muchas veces me dicen la gente que es que le huele más femenino. A mí me da lo mismo, yo me lo he hecho igual. Pero hay gente que sí tiene ese baremo que te dice que esto es... se pasa un poco a lo femenino. Y quizás para ir a trabajar, pues a lo mejor para hombre, pues no lo vería. A mí me... yo me lo echaría, pero hay gente que no. Sin embargo, yo creo que en ASOS es el punto intermedio que no llega a ser ni tan dulce, ni que tenga ese toque tan carnal de la fruta, como puede ser el vapura. Y yo creo que esta es una fragancia que perfectamente es súper unisex. Aunque yo creo que unisex son todas. Yo todas las que tengo aquí, todas, se las he hecho igual a mi pareja como yo. O sea que... fíjate el problema que tenemos que a mí me ponga unisex cuando lo compro o que ponga mujer. A mí eso me da lo mismo. Si me gusta la nariz, me lo he hecho. Y ya está. Así que, ASOS sería la opción de más precio. Lógicamente el rendimiento, de todas las que os he dicho, sí. ASOS, Terroni, Bocanera, todas son rendimientos, vamos, garantizados ocho horas sin duda, vamos. Psicodélix, también, tiene muy buen rendimiento, también te he fijado ocho horas tranquilamente. Si quieres fragancias que sean un poco menos invasivas, pero que ya os digo, esto es regular el spray y ya está. Quizás, pues, este tipo de fragancias, como Boy Mystic, All Lemon Mint o Brutus, que os he dicho, Brutus de Horto Parisi. No os confundéis con otra casa. Brutus de Horto Parisi. Van Clez Arpere de Hambre Imperial, que yo creo que no he hecho el nombre al principio. Que es igual, otra fragancia dulce, pero ya vamos bajando un poquito la intensidad. Fijan bien, pero la intensidad la bajamos. Porque al final, también hay personas que a lo mejor les gusta oír un poquito más, o ni ellos mismos se lo aguantan. Hay personas que quieren una fragancia que se lo huelan un poquito. Estas fragancias tienen un rendimiento todas top. Entonces, creo que son fragancias que, sobre todo, tienen la versatilidad de que las puedes conseguir en tamaños pequeños. No pasan de 150 euros, y si quieres una fragancia firma para todos los días, no creo yo que sea normal, a no ser que te sobre la pasta. Entonces no estarías viéndome a mí, seguramente, y estarías comprando directamente lo que salga la pelota. Entonces, personalmente yo creo que la gente busca un perfume que tenga un rendimiento bueno y a un coste medio. Lógicamente, la gente sabe que si quiere calidad y rendimiento, no vale que te compre la gama baja de montar. Montar podrá tener fragancias radiactivas que te fijan y son un montón, pero van dentro de lo sintético. Cuando ya quieres encontrar un tipo de fragancia un poquito más curiosa, que tenga todo tipo de aroma, ojo que no digo que montarse a malo, yo tengo 7-8, pero que si ya buscan un tipo de calidad, lógicamente tienes que invertir algo más de dinero. Entonces, también podría meter aquí, que no está, Hambre Tabac, por ejemplo, de Daniel Josier, pero, por ejemplo, el rendimiento en mi piel tampoco era como Herod de Parfum de Marley, por ejemplo, que si era más salvaje en su momento, porque ahora yo creo que tampoco es ni parecido. Entonces, hay muchas fragancias dentro de ese rango de precios, y también podríamos haberlo sacado. Les digo, Hambre Tabac, si te gusta el ron, el tabaco, la vainilla, ese toquecito así, también es una buena fragancia, si tienes la oportunidad, probarla también. Pero vamos, yo solo quería hablar de las que yo tenía, aunque Hambre Tabac la ha tenido, Herod también la ha tenido, y ya al final me quedo, como comenté con esta fragancia, si os gusta el tabaco y la vainilla, con toques dulces. Esto ya nos vamos otro poquito, estos son 200 y un poquito, nos ha pasado de los 200, pero claro, antes de comprar Tobacco Vanil, cómprate esto, Tobacco Dynasty. Tobacco Dynasty, esto es como Tobacco Vanil en su día, pues ya está. Que esto proyecta y esto dura. Y estos son 100 mililitros. O sea, con lo que te compras 50 de Tom Ford normal, te compras el frasco en este de 100. Ahora, como dije, el tabocito es una mierda, como vamos, lo más malo que hay en el universo, pues es esto. Pero como aroma, espectacular. Igual, perfecto para ir a oficina, que fija, dura, un aroma riquísimo, que os gusta mucho, el típico Tobacco, tabaco con vainilla, jengibre, un toque picante, chispeante, perfumazo. Pero como he querido demostraros fragancias que se bajarán un poquito de precio y no irnos a lo más caro, pues os muestro estas. De todas formas, si queréis alguna reseña en particular de las que os he enseñado, me lo decís. Yo las hago sin problema, para que sepáis un poquito más de ellas. Pero creo que estas son las mejores en calidad-precio de las que yo tengo. He tenido otras como Cajaljón también, pero a mí, por ejemplo, no me funcionaba la piel y me duraba muy poco. O sea, que hay muchos tipos de fragancias. Si te gustan polvaditas, también hay otro tipo de fragancias que son en polvaditas que funcionan muy bien. Como os dije, Tendenei, de Lorenzo Villerosi. Os voy a sacar aquí 50.000 colonias hoy. Quedado con el nombre, que ya no os lo pongo aquí abajo, eh. Lorenzo Villerosi, Tendenei. Bomba olfativa, voy a trabajar, un spray y a funcionar. Hueles a limpio, polvo de talco, flores blancas. Esto te dura dos días. Si tienes que echar horas extras, te dura. Esto es cojonudo. Fragancias que ponen a limpito, que son perfectas sin pasarse de un rango de precio. O sea, yo creo que si no quieres pasarte de X dinero, perfectamente. Tienes la opción de esa también que te he enseñado, Tendenei, hay de 50. Tampoco rebasa los 100 euros. Y es una fragancia que la puse en BigMove, pues es un pepinazo. Yo os digo, hay muchísimas fragancias. Así que no os dejéis llevar por lo más nuevo que sale y que te llevas a la oficina, porque no merece la pena gastarte para ir a la oficina todos los días o echarte a lo mejor 3 sprites o 4 de una fragancia de 300 euros. Teniendo fragancias hasta 150 euros que son perfectas. Así que bueno, no quiero os hablaros mucho del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Os ponemos para orientaros un poco. Y ya os digo, muchas gracias a todos por suscribiros. Los que no estéis suscritos, os suscribíos al canal. Compartid, que luego me echa la chapa a mi hija. Un abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.